Bueno, ya son las siete y media y ¿qué dijeron? Iba a comenzar el programa con este tapaboca. Estoy haciendo un comercial para todas aquellas personas que de alguna manera no se están cubriendo la boquita. Queremos que cada uno de ustedes tome conciencia y les cuento que estaba ansioso, estaba ansioso de comenzar el programa, pero a ver, ya tengo aquí sonido. Estamos checando aquí si ya estamos al aire. Y estaba emocionado, les decía estaba emocionado por comenzar. Hay algunos sentimientos encontrados porque a través de estos dos días, estos tres días que comenzó la semana, el lunes recibimos una llamada, una llamada muy temprano a las seis de la mañana. Esta enfermedad, esta pandemia ha llegado a la familia y como les digo, yo estaba así como bien emocionados, pero bueno, tenemos que continuar y recibimos la llamada de que una de mis cuñadas tiene el coronavirus y sentimos eso, nos preocupa demasiado. Ella está en México y recibimos esta llamada con mucha preocupación. Bueno, más sin embargo, tenemos un Dios muy poderoso, tenemos un Dios que siempre está pendiente de sus hijos y pues mi esposa entró al cuarto, me despertó y estaba, estaba llorando y estuvimos, estuvimos orando mi esposa y yo por su hermana y esperamos que ella esté tomando las medicinas y todos los consejos y todos los consejos que ya sean los doctores están recomendando. Así que aquellas personas que de alguna manera se dedican a orar por las mañanas, por las tardes, por las, por las noches, el nombre de ella es Ana Rosas, hermana de mi esposa. Pedimos oración por ella, sin duda Dios tiene un propósito para esto y bueno, tenemos que concentrarnos en lo que dice la palabra de Dios y el mensaje de esta tarde, de esta tarde, todavía tenemos sol allá afuera y que bueno, podemos estar activos allá afuera, vayan por sus medicinas, aquellos que de alguna manera estén enfermitos, pero nuevamente use su mascarilla, use su mascarilla para protegerse usted y su familia, use su mascarilla, por favor. Esto no es broma, tenemos que tomar conciencia de esta enfermedad que puede atacarnos. También quiero mencionar que a través de la semana hemos recibido muchas, muchas, muchos textos, agradecimiento y mucha gente está conectada con nosotros y les agradezco eso. También tenemos nuevo programa el sábado, como ustedes saben, hemos extendido la programación el sábado, ya estamos transmitiendo a las 10 de la mañana un servicio de iglesia y comenzamos un piloto, un piloto, comenzamos el sábado pasado, nos fue muy bien la respuesta de ustedes, aquellas personas que nos siguen, estuvieron con nosotros, 30 personas se reunieron y esperamos que este próximo sábado 27, ustedes vieron la propaganda que Aula Seven está poniendo en sus redes sociales, tenemos una predicación muy linda y esperamos que ustedes estén ahí con nosotros. Más información vamos a poderla poner y la vamos a estar compartiendo con la gente a través de las redes sociales. Y algunas gentes me dijeron que a qué horas, cuál es el número, lo vamos a estar haciendo por Zoom, ya esto lo había ya planeado Omar García, así que vamos a estar con él, con todos los miembros de la iglesia de San José y aquellas personas que se quieran introducir, vamos a tener el mensaje o la promoción el sábado a las 10 de la mañana. En México ya me preguntaron que quieren asistir, así que en México van a ser como las 12, creo, si no mal entiendo, son dos horas de referencia. Y bueno, vamos a continuar y esperamos que ustedes estén con nosotros. Diariamente se están tomando oraciones vía telefónica, la gente muy de mañana está comunicándose en teléfono, por teléfono y se conectan. Tenemos este programa que ustedes están asistiendo ahora y también tenemos mañana Secretos con Sergio López, un lindo programa que Sergio está dirigiendo. ¿Qué les parece si comenzamos con una oración? Porque es importante que cada uno de nosotros podamos recibir el conocimiento a través del Espíritu Santo y yo te invito ahí donde estás que te llegues a nosotros en una oración. Señor y Padre nuestro, te damos gracias porque eres bueno con nosotros, gracias porque nos das el hermoso don de la vida y te damos gracias, Señor, por aquellas personas que se toman el momento de estar aquí con nosotros. Te agradecemos en Cristo Jesús. Amén. El tema de esta tarde, como lo vieron ahí en lo que pusimos, despertar del sueño, este mensaje más que nada es un mensaje de reavivamiento y si nos damos cuenta la iglesia a pesar de las dificultades que se ha enfrentado ha salido victoriosa y salió victoriosa y está siendo victoriosa. Siempre hay personas que quieren divulgar, quieren enseñar lo que Dios de alguna manera nos ha transmitido a través de nuestro renacer, de nuestro compromiso con Dios. Así como los discípulos lograron transmitir la palabra a través de su vida y tuvieron éxito. A pesar del tiempo, la iglesia fue perseguida más de una vez. Ustedes saben, la iglesia ha sido siempre perseguida por el enemigo de Dios, que es el diablo. Y siempre nos hemos puesto nosotros en vanguardia de la oración y la fe que tú tengas. Muchas personas vienen, hermano Terron, usted puede orar por mí, hermano Terron, puede usted orar por mí, mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa, tienen esto, tienen lo otro. Yo agradezco la confianza que las personas ponen en mí, me agrada incluso orar por ustedes. No tengo ninguna clase de poder, no tengo ninguna clase de conexión personal con Dios. Es más, sí la tengo, pero tú también tienes ese privilegio de poder estar orando. Y nuevamente y aclaro que me da mucho gusto orar por aquellas personas que de alguna manera están padeciendo de algo. En este momento nosotros estamos sufriendo porque un familiar de nosotros tiene esta enfermedad que no es muy bien vista para la raza humana. Y esperamos que ustedes estén orando por nuestra familia, porque esto de coronavirus no perdona a nadie, a nadie. Hoy día vemos decaer la membresía. Hoy nosotros tenemos que apegarnos a los programas que virtualmente Aula Seven produce. Y en esta ocasión en grupos pequeños virtuales ya hemos tenido algún par de tiempos estando divulgando y aprendiendo de la palabra de Dios a través de un escrito. Aquí está mi Biblia como siempre y estoy esperando que tú tomes la Biblia porque vamos a estudiar un tema muy importante, un tema en el cual tanto tú como yo nos atañen. Así que me gustaría que fueras por tu Biblia y vamos a estudiar el libro de Jonás. Primer capítulo, vamos a estudiar primer capítulo de Jonás. Solamente cinco versículos, cinco versículos los cuales tienen un mensaje poderoso. Cinco versículos solamente. Vamos a darte tiempo a que puedas, a que puedas abrir tu Biblia capítulo número uno y vamos a leer. Y vamos a concentrarnos en sí desde el capítulo, desde el verso número, en sí es desde el uno hasta el ocho. Vamos a concentrarnos en el cinco, en el seis, ¿verdad? Que nos dice algo importante. Si nos damos cuenta en tan solo pocos versículos, vemos un estado de iglesia. Vamos a leerlo y lo vamos a poner, lo que dice aquí, a ponerlo en hoy en día. Dice así, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Y sigue diciendo, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios, de Jehová, a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande, una tempestad tan grande, que se pensó que se partiría la nave. Verso número 5, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás, pero Jonás había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir. Y al patrón de la nave, se le acercó y dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá él tendrá compasión de nosotros, y no pereceremos. Nuevamente, aquí hay un mensaje poderoso en la cual es necesario estudiar. Y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a ver cuatro cosas sobre Jonás en estos versículos. Cuatro cosas que son muy importantes. Podemos descubrir más, pero hay cuatro cosas, cuatro cosas muy importantes en los versos que hemos leído. Como decía, hoy en día hay una tormenta. Esa tormenta se llama enfermedad. Esa tormenta se llama coronavirus, o corona, sí, coronavirus. El COVID-19, le dicen, le dice la gente allá afuera. Hay una gran tempestad. Gracias. De paso, déjenme les digo una cosa. Las personas que quieran saludarnos o tengan, de alguna manera, un comentario en lo que vamos a estar aprendiendo hoy en esta tarde. Pueden escribirnos, por ejemplo, ahorita Rosario Curiel está y me dice saludos. Gracias, Rosario, por estar aquí con nosotros. Si usted tiene alguna pregunta, algún comentario, este programa se hizo para que tanto tú como yo podamos aprender juntos de la palabra de Dios. Y vamos a continuar haciendo eso a través de este, a través de esta vía. Así que si tú ya tuviste el tiempo de compartir este video, te invito en este momento a que puedas compartirlo, a que puedas tú dirigirte con tus amigos, a que puedan leer la Biblia de una perspectiva muy diferente. ¿Y por qué una perspectiva muy diferente? Porque puedes participar en este, tu canal. Por eso es que se hicieron, se hizo este, este, este canal. Grupos pequeños virtuales para que tanto tú como los demás que están, están con nosotros puedan estar compartiendo la palabra de Dios. Entonces, nuevamente les digo, hay cuatro cosas muy importantes en estos versículos que acabamos de leer, este, que vamos a resaltar. Hay muchos más, seguramente, este, pero yo saqué cuatro. Primera pregunta que yo me hice después de leer estos siete, seis versículos. Mi primera pregunta es, ¿quién está durmiendo? Ok, amén, ok, ya sabes quién está durmiendo, ¿verdad? Mi segunda pregunta es, ¿dónde está durmiendo? Mi tercera pregunta es, ¿por qué está durmiendo? Y la cuarta pregunta es, ¿cuándo él está durmiendo? ¿Cuándo está durmiendo? Vamos a sacar una reflexión de todo esto y vamos a ver, de alguna manera, si estos cuatro, estas cuatro cositas que saqué de este, de estos, de estos seis versículos, nos puede ayudar a poder despertar, porque recuerden, pusimos de texto, de este, esta enseñanza la pusimos, despertar del sueño. Ok, vamos a, vamos a ir trabajando y viendo quién está durmiendo. En medio de la tempestad, como le estaba diciendo, el único que tenía comunicación real con Dios, ¿quién era? Exactamente, era Jonás, el que, el que conocía el camino a la salvación. Jonás es el que estaba durmiendo. Este personaje era el único y tenía un compromiso con Dios, tenía un compromiso con la iglesia. En este caso, de alguna manera, en, en, cuando, cuando dice aquí, levántate y ve a Nínive, Dios sabía que en Nínive, en Nínive había alguien, había algo por la cual valía la pena, valía la pena promulgar, o enseñar, o predicar el Evangelio. Por eso, Dios escoge a Jonás, el profeta, escoge a Jonás y lo manda. ¿Quién estaba, a ver, a quién estaba durmiendo? Jonás estaba durmiendo. Entonces, él, de alguna manera, no hace caso a Dios. Y sin duda, y si no despertamos, si no despertamos como iglesia, seremos echados a la borda. A ver, déjenme ver. En medio de esta tempestad, es urgente que nosotros todos, no solamente Aula Seven, no solamente Sergio López, no solamente los grupos que se reúnen a través de la semana por teléfono. No, señores, no, hermanos, mi gente, no es así. Tenemos todos que participar de esta tarea que Jesús nos dejó a nosotros. En Mateo, capítulo 28, versos 19 y 20, Jesús mismo instruyó a sus discípulos para que éstos fueran a llevar el mensaje, promulgar el mensaje a toda tribu, lengua y pueblo. Y algo muy importante que dicen estos versos 19 y 20, que él estaría con nosotros. Este Jonás tenía la tarea, tenía el compromiso de poder ir a Nínive a predicar las buenas nuevas de salvación. Ahora bien, la pregunta fue, ¿quién está durmiendo? Quien estaba durmiendo es, ponle el nombre, quien te guste ahí. Ahí estaba durmiendo Jonás. Pero, ¿por qué no ponemos el nombre de Terron ahí? ¿Por qué no ponemos el nombre de las personas que nos están mirando ahorita? ¿Por qué no despertamos y ponemos en acción el compromiso que adquirimos? Que adquirimos de Dios a través del bautismo. El bautismo, hermanos, es algo en la cual yo, Terron, me comprometo contigo, Jesús, a poder obedecerte. Me comprometo contigo, Señor, el poder estar y seguir tus pasos. Me comprometo, Señor, en el transcurso del crecimiento espiritual, me comprometo a poder hablar de ti. A que yo me comprometo a decirle a la gente cómo tú me has ayudado a través de mis tormentas. La pregunta para aquí, en esta sola pregunta que me hice, ¿quién está durmiendo? Es, ese personaje somos nosotros. He escuchado en algún momento, en algún momento en mi iglesia que necesitamos un reavigamiento. Pero cuando estaba escuchando esta conversación que tenía, volteé así muy discretamente y vi a una persona que estaba bostezando y me dije, ¿será que tiene sueño? ¿Será que nosotros estamos listos para poder llevar el mensaje? Muchas personas no tienen, y digo no tienen porque hay personas, hola Malena, gracias por estar con nosotros, espero que estés compartiendo el video y con tus amigos, con tu familia, no sé. Gracias por estar aquí con nosotros. Pero les decía, voy a estar leyendo aquí sus mensajes y voy a estar platicando con ustedes sobre el compromiso que Jonás tenía y a la vez los discípulos tenían y a la vez tú y yo tenemos de poder ir y predicar el evangelio. A Jonás se le dijo, mira, ve a Ninibe a predicar el evangelio. Es cierto, familia, es cierto, mi gente, que las iglesias están cerradas, pero hay vínculos así como este para poder predicar el evangelio. Y en esta ocasión vamos a ver qué compromiso tú tienes, qué compromiso tú tienes para poder hablar de Dios. Así que, familia, cuando los discípulos recibieron ese mensaje de Dios, cuando Dios los instruyó, ellos no se quedaron callados. Jesús les dijo, miren, yo me voy, pero yo voy a mandar a alguien para que los instruyan mucho mejor. Y no porque Jesús no los haya instruido bien, simplemente que el Espíritu Santo iba a continuar el desarrollo del aprendizaje que Jesús les dejó. Ese mismo Espíritu, familia, es el mismo Espíritu que te quiere instruir a ti. Este mismo Espíritu quiere llegar a tu corazón para que puedas ir a predicar de alguna manera a la gente que está alrededor tuya. Esa gente que está alrededor tuya es Nínive, esa gente que está alrededor tuya es tu familia, esa gente que está alrededor tuyo son tus vecinos. Así que no hay excusa alguna de no poder ir y predicar el evangelio. Pero será que algunos de nosotros, será que algunos de nosotros no hacemos caso de lo que el Espíritu de Dios nos dice? O seguramente muchos de nosotros no sabemos cómo es que nos habla el Espíritu de Dios? Dios me comenta y me dice aquí a Ivonne, Ivonne es mi cuñada, ella es de México, especificamente el Distrito Federal y me dice yo quiero que me instruya. La única manera en la cual Dios te puede instruir, Dios te puede guiar es a través de un libro, ups, sorry, de un libro que se llama Biblia. Y si tú tienes una Biblia, yo te invito en este momento a que tú puedas abrir la Biblia en Conás capítulo uno, porque veo que esta Ivonne se acaba de meter. Yo te invito a que a que a que incluso a que compres una Biblia, porque es necesario que nosotros podamos entender la vida a través de un escrito está. Quieres saber cómo es tu vida a través de la Biblia? Ella te habla, pero cómo es que nos habla si no leemos? La vida es así, hermanos. Esta carta de amor, cuando alguien te invita o o tu esposo, tu novio te mandó la primera carta de amor que tú hiciste, ¿qué hiciste primeramente? Para que este personaje llamado novio o esposo, tuviste que abrir la carta, teniste que abrir la carta. ¿Quién nos está mandando la carta hoy en día? Jesús a través de su palabra de amor. Este libro, esta carta de amor nos enseña, nos capacita, nos instruye. Así que yo te invito que día tras día, miércoles tras miércoles, vamos a tener estos mensajes importantes que nos instruyen. Porque tal vez podamos decir, yo no sé hablar por micrófono así como tú, yo no sé, hay mucho, hay mucha, ¿qué te digo? Muchas excusas podemos tener. Si tú no sabes hablar por radio, por televisión, por las vías sociales, Dios tiene y puso en ti un don que tienes que averiguarlo. Pero, ¿cómo lo vas a averiguar si no te llegas a la fuente a la cual te dice que tú tienes un don? El don que se le dio a Jonás es el mismo don que se te dio a ti. ¿Pero qué hizo Jonás? Vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿dónde estaba durmiendo? Jonás descendió, dice aquí la escritura, que Jonás descendió al interior de la nave donde solo la oscuridad se puede apreciar. La pregunta sería, ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde estás tú? De alguna manera, nosotros hemos esquivado la palabra de Dios o hemos esquivado las tantas y muchas invitaciones que a través de les... Miren, la gente piensa que Jesús mismo va a venir y te va a decir, mira, ven, ven, vamos a que entiendas la palabra de Dios. Ven, mira, te invito a leer. Señores, familia, mi gente. Jesús manda su espíritu y a través de aquellos que tienen la facilidad de poder escudriñar la palabra de Dios, te enseña a ti. En esta ocasión estamos escudriñando. Recuerden que Juan 5, 39, nos dice que si nosotros creemos en esto, esto nos da vida. Y nos da la habilidad de poder escudriñar y poder dar el entendimiento a aquellas personas que de alguna manera, como en este caso, dice yo quiero que me instruya. En este caso, queremos invitarlos todos los miércoles a grupos pequeños virtuales y también tenemos otro programa que lo dirige este Sergio López en Secretos. Un programa muy bonito que también te enseña a escudriñar la Biblia. Y seguimos, ¿dónde estamos nosotros? Los que nos llamamos fieles a su palabra necesitamos despertar y subir y brillar. ¿Cómo pretendes tú o cómo pretendemos nosotros? Me gusta hablar en plural, porque yo también en algún momento me encontré en la profundidad, en la oscuridad. No quise saber, pero desafortunadamente tuve que embarcarme y desafortunadamente la tormenta de mi vida me se allegó a mí que en algún momento pensé desistir más de poder seguir a Jesús. Pero Dios es misericordioso y sabe de las necesidades que tanto tú como yo tenemos. La oscuridad, yo no sé si estás caminando en oscuridad por aquella persona que no sabe de Dios, aquella persona que no ha tenido ese privilegio de poder conocer a Jesús personalmente a través, a través de un escrito está, ok, a través de un escrito está, manda a personas, a personajes, a que te enseñen cómo es que nosotros podemos salir de la oscuridad. Aquella persona que no conoce de Dios, aquella persona que no tiene ninguna clase de relación con un Dios, desafortunadamente, y te digo, y si estás, si estás de acuerdo o si no estás de acuerdo, escríbemelo aquí, escríbemelo ahí, escríbemelo, yo no estoy de acuerdo en lo que tú no, en lo que tú estás diciendo. Y fíjate una cosa, esto es lo bonito de este programa, porque tu decisión, tu voz es respetada. Dios respeta si quieres o no quieres. Hasta eso, fíjense, nos ha enseñado a ser, a nosotros los hombres, nos ha enseñado a ser caballeros, porque Dios es tan, tan Dios, tan magnífico, tan extraordinario, que respeta tu decisión. Si lo quieres seguir, bueno, si no lo quieres seguir, móntate en tu barco y métete hasta lo más profundo de él para que la tormenta, no te ataque. Pero vamos a seguir estudiando. Dice que Jonás se metió hasta adentro, hasta adentro, bien al fondo, ahí en el barco en la cual estaba en él viajando. Y es importante, hermanos, que nosotros podamos saber dónde estamos colocados, dónde está corriendo tu vida. Como les decía al principio, mi cuñada, y no estoy hablando de Ivonne, mi cuñada de parte, la hermana de mi esposa, está atravesando de alguna manera una travesía en su vida espiritual, pidiéndole a Dios que la ayude a salir de esta enfermedad del coronavirus, del COVID-19. Es importante, hermanos, familia, gente, los que son de mi iglesia, es importante tomar cartas en el asunto y no quedarnos callados más nada. Según lo que te dice la Biblia, hay que hacerlo. Si tú no estás, si tú no estás convencido, si tú no estás bien informado, allégate a personas que están de alguna manera más informados y más metidos en la palabra de Dios. Ahora, tú puedes tener ese gran privilegio de poder conocer a Jesús a través de un escrito. Tú también puedes entender la palabra de Dios, tú también puedes decirle a la gente que qué está haciendo Jesús en el transcurso de tu vida. Muchas personas, incluso, déjenme les cuento esto porque me ha pasado a mí. Muchas personas creen que somos hipócritas. Muchas personas creen, incluso, que no hacemos las cosas debidamente. Perdón. Pero yo quiero preguntarle a esas personas, porque vamos a decir algo un poquito más fuerte más adelante, porque estos seis versículos que hay aquí hablan de la iglesia y las responsabilidades que nosotros tenemos y que debemos hacer. Son responsabilidades que en este momento yo, bien o mal, las estoy haciendo. Así que yo te invito a que puedas participar de este mensaje importante, de esta tarea que Dios nos dejó. Y me río, hermanos, amigos. Yo me río porque es un gozo poder hablar de esto. Va a haber gente que te va a troncar, va a ser piedra de tropiezo y que tú eres un hipócrita y que no puedes y que esto y que lo otro. Hermanos, el que esté, el que esté libre de el que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra, tiene la primera piedra. A ver si es cierto. Así que lo que le pasó a Jonás es de alguna manera lo que nos pasa a nosotros cuando tenemos el compromiso de poder ir y predicar el evangelio. Cito y leo nuevamente lo que Dios le dijo a Jonás vino palabra de Jehová, vino palabra de Dios a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate. Levántate, levántate y ve a Nínive. Esto me acuerda, me estoy acordando de algo, de algo muy bonito que Dios me está poniendo aquí en la cabeza y quiero irme. Quiero irme, quiero irme a la, seguimos en el nuevo, en el Antiguo Testamento, perdón, y quiero leer, quiero leerles algo que está aquí en mi cabeza. No lo puedo dejar pasar y dice, dice Josué, capítulo número uno, verso nueve. Déjenme ver, déjenme ver, jaja, vamos a ver. El verso número seis dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente, esfuérzate. ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta decir sí a Dios? ¿Qué te cuesta decirle sí a Jesús? Es tan rápido, es, ¿qué cuesta decirle, Señor, sí te acepto? ¿Cuánto le costó al bandido que estaba ahí a la derecha de Jesús? Porque dicen que había un bandido malo y había un bandido bueno. Bueno, yo nunca he conocido un bandido bueno, pero así lo ponen de esa manera. Un bandido, el bandido que se arrepintió, vamos a ponerlo de esa manera. ¿Qué hizo? ¿Qué es lo? ¿Cuánto le tomó decirle a Jesús sí? ¿Cuánto? Dime, dime tú ahí, ahí, ahí contéstame. Tenemos diez personas en el aire, pero dime tú ahí abajo en los comentarios. ¿Cuánto le tomó al bandido que estaba del lado derecho de Jesús cuando estaban siendo crucificados? Habían tres personas. En medio estaba Jesús. Y en ambos lados estaban dos bandidos. El bandido que aceptó a Jesús, ¿cuánto le tomó, cuánto le tomó aceptar a Jesús? A ver, escríbeme en este momento, escríbeme en este momento cuánto le tomó, mientras nosotros estamos desarrollando el tema. Ahora, ahora bien, ya, ya, ya contestamos dos preguntas. Las preguntas que yo me hice en el transcurso de leer estos, estos seis versículos. Entonces, ¿quién está durmiendo? Vimos que quien estaba durmiendo era Jonás, obviamente. Al principio, en los primeros versículos, vemos que Jonás se metió, compró un boleto, un pasaje, vino, se metió al barco, ¿verdad? Y entonces sabemos que Jonás es el que estaba durmiendo. La segunda pregunta es, ¿dónde estaba durmiendo? ¿En dónde estabas durmiendo? Ahora, la tercera pregunta dice, ¿por qué está durmiendo? Y presten atención, ¿eh? Presten atención a lo que vamos a leer en este momento. Cuando nosotros decidimos seguir a Jesús, tenemos la responsabilidad de decirle a la gente cómo Dios nos ha ayudado. Dios mandó a Jonás y éste, queriendo escapar, se enfrentó a las consecuencias de su decisión. ¿Por qué está durmiendo? Mientras él era un profeta, se le dio una orden y éste no la cumplió. Esa misma orden, como lo decía anteriormente, esa misma orden se te dio a ti, se me dio a mí, y a todas las personas que nos están mirando ahorita, estoy mirando que se están ya diez personas, se acaba de poner otra, que bueno. La pregunta es, ¿por qué está durmiendo? ¿Por qué está durmiendo Jonás? ¿Por qué Jonás no hizo caso a la orden que Dios le dio para ir a predicar a Nínive? Dios, de alguna manera, te está haciendo una invitación en este momento. ¿Cuál será? Dios se va a comunicar contigo a través de su Espíritu Santo y te va a decir, ve y habla a las personas que están alrededor tuyo para que puedan conocer de la Palabra de Dios. Ese mensaje pudiese estar dándotelo Dios en este momento. Así que yo te invito a que miércoles tras miércoles, jueves tras jueves, viernes tras viernes, ahora con el nuevo programa que tenemos en Zoom, a las 10 de la mañana del sábado, Aula Seven se está expandiendo y está teniendo audiencia, está creciendo. Y eso me da gusto porque estamos haciendo caso a Dios a través de un escrito está. Este programa en especial es un escrito está. Porque miércoles tras miércoles, antes de que nosotros tuviéramos pandemia, nosotros nos reuníamos los miércoles. Ahora, porque está esta pandemia, no nos podemos reunir. Pero quien nos impide, quien nos impide, quien nos impide es tu decisión. Porque no hay excusa de que yo no sé, yo no sabía cuando tú has escuchado que tenemos programación a través de la semana y como les digo, el canal sigue creciendo. Perdón, el canal sigue creciendo. Así que yo te invito a que puedas ser partícipe de este mensaje, a que los miércoles puedas participar como las personas nos están escribiendo en este momento. Nos están escribiendo y me da gusto de que sean partícipes y de que puedan ustedes hablar. Si ustedes no saben de lo que yo estoy hablando, mándame ahí, escribe. ¿Sabes qué? ¿Me podrías, por favor, ayudar a poder entender lo que estás diciendo? Y déjame te digo, yo tomo el tiempo para que tú entiendas, para que juntos entendamos cómo es que Dios nos puede ayudar a través de este libro. ¿Está claro? Jesús ha, que Dios le dio una recomendación a Jonás, Dios y Jesús te ha dado una recomendación a ti, porque déjeme les digo una cosa, Jesús nos dice, levántate y ve, y ve a predicar el Evangelio. Levántate y sé valiente. Levántate, yo voy a estar contigo. Jesús va a estar con nosotros en el momento que tú decidas estar con Dios, estar con Él. No, pero que no puedo. Él va a estar contigo. No, pero mira esto. Él va a estar contigo. Él lo prometió. Yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Hasta que yo vuelva a venir, yo voy a estar con ustedes a través de su Espíritu Santo. Por eso es que les dijo a sus discípulos, voy a mandarles a un consolador para que ustedes puedan entender mucho mejor lo que yo les decía. Y pasó así. Lo podemos ver en Hechos capítulo número 1, verso 8, cómo el Espíritu Santo descendió y poseyó a 120 personas. Estaban ahí. Y Dios las instruyó en ese instante, en ese momento. ¿Qué nos impide a nosotros en poder creer esto, familia? Nada. Nada. Lo único que Dios necesita es que tú te decidas por Él. Y fíjense una cosa, viendo cómo la gente alrededor a veces no les gusta lo que estamos haciendo, yo no sé por qué he sentido, he visto cómo nos cierran el canal, pero Dios es el que maneja todo. Para estas personas yo tengo unos versículos bien poderosos y bonitos que es bueno poder prestar atención. Si tú tienes tiempo, si tú tienes tiempo, son varios, vamos a escoger uno que otro, son poderosos, y quiero llevarte a Efesios capítulo número 5, Efesios capítulo número 5, porque vamos a tener esta clase de eventos, esta clase de cosas vamos a tener nosotros, envidia, gente que no le gusta lo que tú haces, muchas personas hay que no les gusta el programa, muchas personas están criticando el programa, pero mi pregunta es la siguiente, es más, mi respuesta es la siguiente, y yo no voy a hablar, la Biblia va a hablar en Efesios capítulo número 5, verso 11, dice lo siguiente, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas, miren, otra vez, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, ¿dónde estaba Jonás? hasta lo más profundo de la nave, estaba oscuro, no quería participar de las obras que Jesús le había encomendado, pregunta, Dios en este momento te está indicando a ti, a través de su Espíritu Santo, a que seas partícipe de las cosas benéficas, benéficas para ti, para tu persona, para tu familia, para la gente que está rodeada, te está rodeando, lo único que tienes que hacer es decidir por Dios, otro versículo, otro versículo, primera de Tesalonicenses, y para la gente que no sabe usar la Biblia, lo digo así con mucho respeto, los pasajes que estoy diciendo, escríbelos, escríbelos, y se nos será, se te hará más fácil poder aprender la palabra de Dios, no creas que yo, que yo sé, dónde está este, dónde está el otro, quiero, quiero leer algo, quiero leer algo que me ponen aquí en pantalla, ok, me dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, repréndelas, muy bien, hiciste bien este Ivón, qué bueno que tienes una Biblia ahí, repréndelas, ahora déjenme les digo una cosa, que si, de una versión a otra, difiere el vocablo nada más, pero todo es igual, porque muchas veces dicen, esa es la Biblia tuya, esa es la Biblia mía, y son cosas que, que tienen que sacarse de la mente, y a primera de tesalonicenses, ahí en el Nuevo Testamento, Ivón, primera de tesalonicenses, capítulo número 5, primera de tesalonicenses, deja ver, primera de tesalonicenses, capítulo número 5, vamos a ver, vamos a seguir caminando, vamos a seguir caminando, escudriñando la palabra, primera de tesalonicenses, capítulo número 5, y verso número 4, al 8, dice lo siguiente, mas vosotros hermanos, no estéis en tinieblas, aquí ya es una, es una orden, mas vosotros hermanos, no estéis en tinieblas, para que aquel día, os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros, sois hijos de la luz, escuchen otra vez hermanos, nosotros somos hijos de la luz, nosotros tenemos que brillar, no tenemos que descender, en la depresión, no tenemos que descender, en nuestros problemas, porque ese es el barco hermanos, ese es el barco, en la cual, muestra de alguna manera, a Jonás, Jonás tenía un compromiso, se metió a un barco, para no poder hacer caso, a ese compromiso, ahora bien, en la vida de nosotros, estamos en una barca, en la cual, para unos, la olea, o las olas, te jalan para acá, te jalan para allá, eso es la vida, en la cual, nos pone a veces, en condiciones, que no queremos, pero todo, todo tiene que ver, desde que tú te levantas, ¿cómo tú te levantas? ¿qué es tu primer pensar? ¿qué es lo que haces, cuando te levantas? ¿vas y te metes al baño? ¿vas y te lavas la cara? ¿vas y te lavas los dientes? eso es bueno, pero no estaría mucho mejor, no estaría mucho mejor, abrir los ojos de la mente, y decirle a Dios, gracias, porque mi esposa, mi esposo, está aquí, después de haber hecho tu oración, junto con tu pareja, ahí al lado, ir al cuarto de los niños, y mirar los dormidos, todavía, tal vez, y decirle a Dios, gracias, porque mis hijos están bien, porque hoy en día, en este barco, que todos estamos caminando, que todos estamos flotando, hay una pandemia, y hay alguien, y hay alguien, gracias Lidia, por estar con nosotros, y hay alguien de nosotros, que estamos en la barca, esta barca, que en la cual, todos estamos participando, esta es una enfermedad global, esta es una peste global, no solamente Estados Unidos, no solamente China, no solamente México, Estados Unidos fue partícipe, y es partícipe, y está creciendo la pandemia, aquí en Estados Unidos, mientras otros países, se están curando, yo llamo la atención, y este es un comercial, nuevamente les digo, este es un programa, en la cual puedes hablar, y puedes ser partícipe, de lo que tú estás pensando, si a ti te hace feliz, eso que piensas, está bien, pero yo te, yo te, te aconsejo, a que puedas formar, de este gran grupo, que está creciendo, día tras día, solamente, con un escrito está, pudiendo escudriñar, las escrituras, pudiendo estar, entendiendo, en qué clase de vida, yo tengo, recuerden, y lo que estamos leyendo, se llega a nosotros, estamos leyendo aquí, porque todos nosotros, todos nosotros, somos hijos de luz, e hijos, del día, no somos, de la noche, ni de las tinieblas, Jonás se había metido, hasta lo más profundo, del barco, en la cual estaba, y hasta lo más profundo, no entraba luz, hay personas, hay personas, que te van a estar criticando, hay personas, que van a estar, ahí, siempre, metiendo el dedo, en la llaga, echándole limón, y sal, para que te duela, para esas personas, leo otro versículo, Isaías, capítulo 60, eso está en el Antiguo Testamento, Isaías, capítulo número 60, a ver, vamos a ver, déjenme ver, porque a lo mejor estoy mal, lo apunté mal, a lo mejor, no sé, pero vayamos, vayamos al, vayamos al libro de Isaías, a ver, déjenme ver, y yo, estamos dando tiempo, estoy dando tiempo, para que nosotros, podamos ir a Isaías, capítulo, capítulo, les comento ahorita, denme una chancita, no me, no me, no me acarreré, capítulo 60, Isaías, capítulo 60, verso 2, dice lo siguiente, porque he aquí, que tinieblas cubrirán la tierra, y oscurirá las naciones, mas sobre ti, amanecerá Jehová, otra vez, espero que lo estés leyendo, porque es algo emocionante, porque he aquí, que tinieblas cubrirá la tierra, y oscurirá, y oscurirá las naciones, mas sobre ti, amanecerá Jehová, y sobre ti, será vista su gloria, oye, esto no es emocionante, esto no te, no te pone así como con, con, con los pelitos parados, aquí hay una promesa, esta promesa dice, que Dios mismo, va a iluminarte a ti, para que tú no andes en tinieblas, él te va a ayudar, y aquellas cositas, que te dice la gente, son personas, son personas, que tienes que, de alguna manera, echarlas a un lado, esas personas, no son benéficas, para tu crecimiento espiritual, yo te, aconsejo, te digo, que puedas, de alguna manera, tener tiempo, de estudiar la palabra de Dios, y vamos, con la última pregunta, que me hice, recuerden, fueron cuatro, cuatro preguntas, y la primera de ellas, fue, quién estaba durmiendo, descubrimos que fue Conás, la segunda fue, dónde está durmiendo, ya vimos dónde estaba durmiendo, la tercera es, por qué estaba durmiendo, ya vimos por qué estaba durmiendo, y la cuarta y última es, cuándo está durmiendo, la historia nos dice, que el capitán de la nave, o el jefe de la nave, buscando qué tirar, porque si recuerdan, ahí en Conás, vimos, que, este, estaban tirando, los marineros, estaban tirando, los enseres, las cosas que estorbaban, para que el barco se aligerara, entonces, el capitán buscando, viendo qué poder tirar, se encontró un personaje, que estaba en lo profundo, de la, de el barco, y fíjense una cosa, se encontró con un general, y le dijo, ¿qué tienes dormilón? Levántate, los marineros lloran, y oran, los marineros lloran, y oran a su Dios, para que no perezcan, nuevamente hermanos, aquí hay un mensaje, tremendo, en este, en este versículo, nada más, el versículo número seis, nos dice, y el patrón de la nave, se acercó, y le dijo, ¿qué tienes dormilón? yo me imagino, este personaje enojado, porque, mientras, toda la gente, existente, mientras, todas las denominaciones existentes, estaban orando, estaban pidiendo, por su Dios, el único que, existía en esa nave, en ese momento, el que, estaba, estaba dirigido, por Dios, no estaba presente, no estaba haciendo, su tarea, entonces, vino, un indocto, una persona, que no era, de su misma denominación, una persona, que no le interesaba, si había, o no había Dios, aquellas personas, que les mencioné, anteriormente, son esas personas, que se estaban, poniendo, a cuentas, con sus dioses, este capitán, le dijo, levántate dormilón, ¿no ves que perecemos? ¿no ves que nos estamos, muriendo? Este personaje, este muchacho, este señor, dijo, y le dice, y la historia, no lo demanda, llama a tu Dios, le dice el capitán, para que no perezcamos, se nos ha dado, este hermoso mensaje, para que, divulguemos, a todo el mundo, que Jesús, viene, Jesús, viene, hermanos, es un privilegio, estar aquí, enfrente de ustedes, escudriñando la palabra, y dejándote saber, que Jesús, viene, y lo que tenemos, que hacer, es, poder prepararnos, a través, de este tiempo, para poder, tomar la decisión, de estar con Jesús, para poder, tener el tiempo, de poder, hacer, las cosas, que Jesús, nos ha enseñado, a través, de nuestro crecimiento, tú tienes, la decisión, yo te invito, a través, de estos medios, a que puedas tomar, la decisión, por Cristo, y que puedas crecer, en Cristo, a través, de estos mensajes, que nosotros, estamos dando, semana, tras semana, no hay excusa, no hay excusa, porque, no nos levantamos, como iglesia, y este mensaje, es para la iglesia, a la cual, yo pertenezco, y se está levantando, se está levantando, así que, yo les invito, a que nos levantemos, porque la unión, hace la fuerza, el mensaje, es poderoso, para cada uno, de nosotros, así que, hoy, en esta oportunidad, que tenemos, de poder estar, con ustedes, a través, de las vías sociales, de que puedan, acompañarnos, miércoles, tras miércoles, 7.30, de la noche, allá en México, seguramente, son las, 8, 9, son las, 10 y media, de la noche, ya, con una hora, de estudio, todos los miércoles, con una hora, de estudio, todos los jueves, acompáñanos, los, los, los viernes, con predicaciones, con instrucciones, con mensajes importantes, 7 y media, los miércoles, 7 y media, los jueves, a las 8 de la noche, tenemos mensajes, el sábado, tenemos a las 10 de la mañana, comenzamos nuestro culto, a las 10 de la mañana, a través de todos los días, tenemos gente predicando, tenemos, prácticamente, todos los días, hermanos, mi gente, muchachos, hermanos, hermanas, tenemos, tenemos que hacer algo, ¿cómo puedes participar? Sencillo, puedes participar, sencillo, únete con nosotros, recomienda, distribuye, comparte, tus amigos, no son mis amigos, y si ellos vienen, y comienzan, a conocer a Jesús, no a terror, no a Olaseven, a Dios, a través de un escrito está, aquí estamos nosotros, más que contentos, para poder escudriñar, la palabra de Dios, Lidia, un saludo a tu hermana, un saludo a tu hermana, gente, mi gente, gracias por estar con nosotros, el tiempo se nos ha ido, una hora extraordinaria, tenemos un mensaje extraordinario, hoy en esta mañana, tenemos una tarea que hacer, ir y predicar el evangelio, es lo que le dijeron a Jonás, y ustedes, quieren saber, cómo terminó Jonás, ustedes quieren saber, cómo es que, cumplió o no cumplió, lo que le mandó Dios, léete el capítulo número 2, es importante, gracias por estar aquí, con nosotros, Dios te bendiga, y seguimos, recuerden, mañana siete y media, en secretos, con Sergio López, gracias por estar con nosotros, Dios te bendiga, y este, y este programa, lo vamos a estar viendo, en YouTube también, así que te invitamos, a compartirlo, Dios te cuide, y que tengas, una feliz noche, hasta luego.